Muchas veces me preguntan, ¿cuánto se gana en el trading? Por lo regular, de repente se encuentra ganando dos mil, tres mil dólares mensuales. Estas personas o sacan de sus ahorros, comprometen sus salarios, lo que tú duras seis meses trabajando muy duro, tú se lo pones la mano a un tercero, puede perder tu dinero y te estafan. Y uno dice, ¿y cómo es que el dominicano no aprende? Tomar dinero de terceros para invertir, hasta cierto punto, es ilegal. Bien, bienvenidos una vez más a La Nómina. Ya saben que en este espacio vamos a traer conversaciones joviales, conversaciones muy llanas de temas del día a día del trabajo y un poquito más, sobre todo para aplanar esa balanza de la información, de cosas muy técnicas que a veces queremos saber pero no entendemos, no tenemos una gente que nos lo explique muy bien. Bien, y para eso, en el día de hoy he traído un invitado muy especial de parte del equipo de Abacus Exchange, Ernesto Yunez. ¿Cómo te va? Gracias, Luis, por invitarme a tu espacio, La Nómina. Tremendo placer para mí poder compartir con toda tu audiencia, todos tus oyentes de YouTube, de Spotify, de Apple Podcasts. Y vamos a aprender un montón hoy, así es que manos a la obra. Vamos a darle. Ok, mira, mi formato es el siguiente. Yo, para hacer contenido, yo soy de los que digo que hay que ver contenido. Y al ver contenido, al consumir contenido, yo a veces veo cosas muy complejas, otras que quizás son muy sencillas, pero uno no quiere ver ese tipo de cosas porque son muy aburridas, no te aportan nada. Entonces, yo trato de hacer ese mix, de bajar ese tema complejo aquí al mundo, al globo terráqueo. A la realidad. Exacto, a la realidad. Entonces, a mí me intriga mucho el tema de las inversiones. Y yo creo que no soy el único que le intriga. Creo que a muchas personas nos genera curiosidad entender y ver de dónde viene todo esto. Pero, para poder llegar ahí, yo lo que voy a hacer es lo siguiente. Voy a dejarte el espacio de que tú te presentes un poquito, brevemente, y hables un poquito de en qué consiste Abacus Exchange, que yo sé que mucha gente lo ha visto, aunque quizás no todo el mundo sepa con precisión qué es, o como en Mangú con Salame. Y mucha gente tiene esas inquietudes de qué es. Entonces, luego de ahí, vamos a ver un poquito del tema de las inversiones vinculado al tema del trabajo y del salario. ¿De acuerdo? De acuerdo. Vamos arriba. Prácticamente, como tú mencionaste, Luis, mi nombre es Ernesto Yunes, dominicano. Creo que soy joven, todavía tengo 30 años. Pero claro que eres joven. Y prácticamente todo lo que he aprendido sobre la bolsa de valores, lo aprendí estudiando en Toronto, Canadá, donde me fui desde el 2015. Todavía resido allá. Y es allá donde nace Abacus Exchange. Nace mayormente de una necesidad personal mía que fue suplida. Cuando tú eres emigrante, tú buscas oportunidades, desde luego. Y estás bien abierto a, creo que más que nunca, porque tú estás en un país nuevo. Si tú estás en un país nuevo, es que tu mente está dispuesta a todo. Claro. Y en ese entonces, estudiando negocios, empiezan a bombardearme con temas de inversiones, de la bolsa de Toronto, de la bolsa de Londres, la bolsa de Nueva York. Y aún teniendo a los profesores de cerca, hablándome de inversiones en bolsa, para mí seguía siendo lo de película del lobo de Wall Street, de Big Short, y algo bien lejano para personas altamente profesionales. Sin embargo, trabajando y estudiando, siempre fui bien organizado con mis ahorros. En una tarde, pasando por el banco, mi oficial de cuentas se fija en mi cuenta y dice, oye, estás ahorrando, ¿por qué no abrimos una cuenta de inversión? Y ahí como que se complementó lo que yo venía viendo a nivel académico, con la oportunidad de actuar. Porque algo que, por lo regular, los profesionales de hoy en día tienen lacking, es que se quedan en el conocimiento, no en la práctica. Y aquí yo encontré la oportunidad de ponerlo en práctica. Y efectivamente le digo, ok, ábreme la cuenta de inversión. Y todo es a través de internet banking y por una app, lo cual me fascina. Esto es el año 2016, todavía el mundo móvil. Hoy en día es totalmente mainstream. Pero en ese tiempo todavía Uber, había dudas, Uber Eats. Como que no era algo del día a día todavía. Claro, todavía no había llegado esa ola como hoy en día. Claro, esa ola disruptiva. Dependemos de cinco o seis apps en el celular. Instagram, dependemos del app del banco, del app de Netflix, YouTube. Y que si se te queda esto en la casa, ya hay que devolverse. Hay que devolverse. No, no podemos hacer absolutamente nada ya. Entonces, prácticamente me sigo educando, claro. Absorbo todo el conocimiento que puedo de mis profesores en Canadá. Me quedaba luego de clases. Le hacía preguntas de trimestres más adelantados. Y yo también todo lo que podía ir practicando. Lo cual en un primer año me permitió tener algo de rentabilidad. No mucho para los estándares de lo que se necesita para vivir en Canadá. Aproximadamente 25 mil dólares. Pero por lo menos, sí, pero aquí es mucho. Pero en Canadá el gobierno te da dinero si tú ganas menos de 40 mil dólares. Porque cree que tú eres pobre. Necesitas subsistencia. Pero por lo menos lo hice desde mi casa y desde el celular. Y en algo que me estaba empezando a fascinar. El segundo año fue tremendo. Empezó a crecer mi cuenta de manera exponencial. Y es donde yo vuelvo a reconectarme con mis raíces locales aquí en Dominicana. Porque yo había cerrado todas las puertas. Amistades, hasta cierto punto familiares. Porque estaba en un proceso nuevo. Claro. Inmigrante. Dijiste, para allá yo no busco absolutamente nada. Déjame yo envolverme en este mundo nuevo. Y cuando ya empiezo a llamar, de nuevo a mis primos, que tenía mucho sin saber de ellos, mis amigos. La pregunta común es, ¿cómo te está yendo? ¿Qué estás haciendo? ¿En qué estás trabajando? Claro, claro. Y yo, de manera orgánica, estoy invirtiendo en la bolsa. Si tú supieras que estábamos hablando en un episodio anterior, que va a estar disponible también acá en todas nuestras plataformas, hablando del trabajo y la vida personal. Y arrancamos hablando que realmente, esa pregunta es como el termómetro. Pero midiendo a través de esa pregunta, como que en qué tú estás, cómo va el trabajo, no sé qué. Ahí es como tú mides si el otro está bien, si está estancado, si se quedó ahí, si está avanzando, si progresó, etc. Sí, eso se da muchísimo. Exactamente. Entonces, al responder las preguntas, los amigos míos que eran, esos amigos despiertos, que donde ven que hay posibilidades, quieren ser parte. Claro, ser parte. Tenían, en ese punto, tres amigos, con esa, todavía los tengo, pero estos tres amigos quisieron que yo les enseñe. Oye, enséñame. Vamos a regular. Algunos trabajaban en trabajos muy buenos, en ese punto, ganando 70 mil pesos mensuales. Ok. Crecian graduados. Claro, eran asalariados. Sí, eran personas que hoy en día tienen muy buenos trabajos a nivel de puestos de bolsas locales, que por eso les gustó tan rápido la bolsa de Estados Unidos, porque estaban en puestos de bolsas aquí, ya en Dominicana. Y les empieza a ir bien, y estos amigos le dicen a los que son más como pausados, que esperan que tú tengas éxito para ver si es real, si se puede hacer. La cosa es que fue creciendo una burbuja que terminó siendo un grupo de más de 50 personas que se llamaba Dominican Wall Street. Ok, cool. Y ahí era como un Reddit de conocimiento donde todo el mundo aportaba, estrategias, y fue creciendo de manera orgánica. Claro, una comunidad. Sí. Te armaron una comunidad. Yo le di admin a cinco o seis personas porque era todos los días, oye, agrega esta persona, agrega esta persona. Claro. Y hacíamos conversatorios por FaceTime, cuando eso no había Zoom ni nada de eso. Y llega un punto que ya la cosa está creciendo tanto que veo que yo lo que he creado es un MVP. Un MVP es un mínimo viable product. Un producto mínimo viable. De que algo tiene demanda y pudiera tener éxito. Claro. Todo ese grupo de Dominican Wall Street que alcanzó a tener más de 50 personas, fue de manera orgánica. Hay personas que le estaba yendo bien. Ahora, si yo hago algo organizado con un programa académico, con un enfoque empresarial, crear una institución, y sobre todo porque primero me había ido bien a mí, yo sabía que el producto podía cambiar vidas, podía mejorar vidas. Otras personas también, o sea, yo no soy el único. ¿Por qué no hacemos esto algo oficial? Claro, tú tenías que montar ese proyecto en un cohete y tirarlo a la luna. Porque mira cómo es la cosa de la vida. Ya de término, a nivel universitario, uno de mis proyectos finales fue crear un business plan. Uh, ok. Y yo tengo como base este proyecto y hago el business plan en base a eso. Perfecto. Y a quien yo le envío el business plan, para que me lo corrija como amigo, que fue de esos amigos que empezaron conmigo a invertir, fue a Winston Cordero. Ah, claro. Un saludito a Winston. Estudiando maestría en Barcelona y sé que siempre ha sido de negocios, es tremendo en todos los sentidos, cuando se trata de vender algo, de posicionar un producto en el mercado. Claro. Y él me lo corrige y yo le digo muchas gracias y sigue con tu vida porque él estaba en Barcelona, yo en Toronto. Sí, invertíamos, pero eso era temprano, eso era de 9 a 12 del mediodía. Y luego él estaba en Barcelona, tenía una pareja, los horarios eran muy distintos. Pero 10 días luego de esa reunión con Winston, donde él me corrigió el business plan, me dan reporte de mis notas. Rompí. De los mejores business plan de toda la carrera. Lo cual me comprueba de que no solamente el servicio que yo puse en el business plan, yo mismo lo he vivido y funciona. Funciona, claro. Funcionó para un pequeño público. Ya tú, yo lo probó. El profesor me lo aprobó. Yo le hice toda una tesis de que en Latinoamérica no hay stock market, no hay bolsa de valores. Cuando esto inicia, Luis, el tema de inversiones y bolsa era virgen en Dominicana y en toda Latinoamérica. Claro. Literalmente, nosotros ni sabíamos. Fui yo que descubrí que los dominicanos podían invertir en Estados Unidos con su pasaporte o cédula. Nadie sabía. Era algo que, totalmente virgen. Como Pedernales, que allá quizás hay unos delitos. Sí, sí, sí. Literalmente. Y en fin, cuando me dan ese reporte de notas, llamo a Winston. Winston, mira, estoy entusiasmado. Creo que este proyecto tiene futuro. Te voy a pagar un viaje a Toronto para que le demos forma y empecemos el mes que viene. Eso fue el fin del trimestre de otoño, el que termina en diciembre. Winston llegó a Toronto el 2 de enero. Se pasó año nuevo con su familia y fue a Toronto desde Barcelona. Duró dos días allá. Esos dos días no dormimos. Nosotros preparamos lo que era el nacimiento de Abacus Exchange, que sale oficialmente como empresa registrada y para el público el 27 de enero del 2019. Uh, súper. Ok. Entonces, a ver. Según lo que yo voy entendiendo, ¿verdad? Porque sí conozco de Abacus y sé que mucha gente tiene ese interés de saber y quisiera situarme como en esa posición como más desconocedora o principiante de Abacus. El formato es, como tú comentabas, de una comunidad. Quizás a simples cuentas, cada uno de ustedes tiene y busca todos los días, cada vez más, conocimientos de cómo hacer trading y cómo invertir en la bolsa de valores, como me dijiste, Nueva York, Toronto, etc. Y entonces, a través de esta comunidad, ustedes replican el conocimiento y entre todos generan valor. Básicamente esa es la idea. Así mismo. Ok. Primero, Abacus Exchange. Inicia con un primer programa académico enfocado a llevar al que no sabe nada a saber y hacer sus primeras inversiones, buscar rentabilidad. Y a medida que el tiempo ha pasado, igual la demanda, ya tenemos más de seis programas que van enfocados a personas que quieren vivir del trading, quieren que el trading sea su mayor fuente de ingresos. Hay programas presenciales en diferentes horarios y programas como el diplomado con INTEQ, Abacus Executive, para el mercado anterior, sacamos un programa con BARNA. Buenísimo. Y así por el estilo. Y prácticamente hay que diferenciar el trading y las inversiones. Muy bien. Vamos arriba. El trading busca recibir una fuente de ingresos diaria, semanal o mensual. O mensual. Con el fin de vivir, de tú estar en tu computadora y hacer operaciones que te den rentabilidad para que tus gastos mensuales sean cubiertos. Ok. Ahí hay un sinnúmero de oportunidades. Y muchas veces me preguntan, ¿cuánto se gana en el trading? Varía. O sea, no te puedo dar una respuesta. Claro. Primero, depende de tu personalidad. Depende de tu nivel de riesgo. Depende del capital que tienes. Del capital que tú tengas, claro. Pero, por lo regular, cualquier persona tiene la capacidad de ahorrar 500 dólares. Ok. Y con esos 500 dólares, en el trading de opciones, por ejemplo, existe la posibilidad de que lo vuelva a 2,000 dólares, los vuelva a 5,000, los vuelva a 10,000. Y, de repente, se encuentre ganando 2,000, 3,000 dólares mensuales. O, de repente, no. Realmente. Yo diría que la persona que pone el esfuerzo y es disciplinada, le toma al menos 8 meses tener algo de rentabilidad. ¿Qué tanto? Ok. No sé. Porque depende de tu capital. Pero toma 8 a 10 meses. Hay casos que pueden ser hasta cuatro años. Y otros, cuatro meses. Claro. Quizás la curva de aprendizaje es mucho más rápida. Daría. Porque es... Y le dan para allá. El trading tienes que verlo como que tú estás iniciando un nuevo negocio. Es como que yo te pregunto a ti, que eres empresario, ¿cuánto se gana siendo empresario? Es muy subjetivo. Depende de qué tú vas a vender, con qué capital vas a iniciar ese negocio. Claro. Y qué tan bueno tú vas a ser haciendo negocios. Es lo mismo en el trading. Lo que sí tiene el beneficio de que tú tienes mayor control. Porque en el trading eres tú con tu mouse y tu pantalla. Viendo la misma gráfica que ve todo el mundo. Claro. No hay que... Si llueve, se cayó la mercancía, que se venció lo que vendes. Es tú y tu computadora. Tú supervisando. Entonces, ni siquiera tienes que estresarte tomando un tapón. Claro. Entonces, a ver. Me dijiste que el trading es esto y se diferencia de las inversiones. ¿Cómo se diferencia? Como la conocemos de manera histórica, tienes un capital extra y quieres comprar un apartamento para que un inquilino te pague una renta y tú tener ese ingreso pasivo. Es una maravilla porque tú estás recibiendo dinero sin tener que gastar tiempo. Es lo que todos queremos al final. Claro. Las acciones son similares. Las acciones tienen un costo, como si fuera el costo del apartamento, y pagan dividendos. Claro. Y si la empresa es buena y crece ganancias constantemente, la acción se aprecia. Como se aprecian los apartamentos. Por ejemplo, en Punta Cana hemos visto una apreciación increíble, incluso post-COVID. Están disparados los precios. ¿Por qué están creciendo los precios en Punta Cana? Hay más turistas, hay menor demanda, todo el mundo quiere vivir allá a nivel global. Eso hace que crezca el valor del inversión. Claro. Más gente quiere apartamentos, entonces se ponen más caros. En el caso de Tesla, que es una empresa que ha tenido una rentabilidad los últimos tres años de más de mil por ciento, ¿por qué Tesla ha crecido tanto como acción? Te pregunto yo a ti. Y hace tres años, ¿tú veías vehículos Tesla? No, no, no. ¿Y ahora? No, ahora sí, bastante. Dos y tres al día. Claro, sí, sí, totalmente. ¿Qué significa eso para la empresa? Que está vendiendo más. Claro. Por ende, gana más y la acción sube. Claro. Lo mismo se puede emular con Apple, con Netflix, con Google, con Amazon. Y lo mejor de todo es que las corporaciones son diseños empresariales para siempre generar más ganancias para sus dueños. Fíjate que las corporaciones tienen dos departamentos claves. Marketing y ventas. Que lo que busca es tener un equipo de personas educadas y preparadas para que las personas, el público general, el consumidor, vaya a comprar allá. Claro. Y llueve, trueno, vente, ese departamento debe estar temprano e irse tarde. Y todas las corporaciones que se respetan y son exitosas. Entonces, tú vas a tener el chance, cuando inviertes, de invertir en la que mejor hace esto, que es Apple. Claro. La empresa más rentable de todo el mundo. Correcto. Y luego tenemos Microsoft, la segunda empresa más rentable de todo el mundo. Y luego Amazon y así por el estilo. En fin, en la bolsa de Estados Unidos hay más de 7.000 empresas. Cada una con su nivel de riesgo. Ok. Su nivel de ganancias, su nivel de dominio en el mercado. Y lo que tú haces como inversionista es educarte para elegir las mejores dentro de tantas. Entonces, ok. Antes de pasar al tema de la posición del asalariado, porque sé que mucha gente se identifica con el perfil de decir, mira, yo trabajo en esta institución, trabajo en esta empresa, quiero ahorrar un dinerito y entonces ver cuáles son las alternativas de meterme en este mundo. Yo lo que quiero es que tú me aclares el tema de las inversiones, tanto como también el trading. ¿Por qué o cómo se da el tema de las bolsas extranjeras versus el mercado de valores dominicano? Porque, por ejemplo, yo tengo conocimiento de la existencia y del funcionamiento de la bolsa de valores y del mercado de valores de la República Dominicana. Pero, por lo regular, lo que se populariza, contrario a lo que son los fondos de inversión, los fideicomisos públicos y las ofertas de acciones públicas, que todavía es un mercado muy virgen, lo que se populariza es eso, buscar invertir en una acción de Apple, de Microsoft, etc. O hacer trading con ciertos tipos de activos o criptoactivos, etc. Esto es lo que está más popular que la parte local o dominicana. ¿Cómo se diferencia eso y cómo es ese tema de que nosotros, estando aquí, podemos invertir en una bolsa que, digamos, en este caso es extranjera? Muy buena pregunta. Primero, creo que el que busca invertir en Estados Unidos está buscando más seguridad, porque obviamente es un país mucho más desarrollado, más regulado, con más experiencia, y, en fin, con las corporaciones más exitosas del mundo. Correcto. Cuando vamos a una economía local, no importa si sea aquí o sea la de México, las empresas están limitadas a una economía más chiquita. Y creo que, a nivel de sentido común, el ser humano dice, oye, para yo invertir en la fretería más importante de Dominicana, invierto en Home Depot. Claro. ¿Entiendes? Sí. Como no-brainer. Claro. O para invertir en el supermercado más importante del país, invierto en Walmart. Claro. Y también está dolarizado, que el dominicano tiene por histórico una preferencia a sus activos, sus assets, tenerlo en dólares, por obviamente precaución, y está muy inteligente, definitivamente. Y de qué manera, por ejemplo, cómo yo conecto, porque al ser, yo poniéndolo muy geográficamente hablando, yo digo, wow, en la Bolsa de Valores de Nueva York, pero yo estoy aquí, en el distrito, o sea, ¿qué me conecta? ¿La Bolsa de Valores o el mercado de valores como tal dominicano, te conecta con la Bolsa de Nueva York o cómo tú llegas a ese tipo de mercados? Bueno, prácticamente el internet ha hecho que el mundo sea uno solo, que no haya fronteras. Claro. Y simplemente es abrir una cuenta de inversión en Estados Unidos. Exacto. Que te van a pedir tu cédula o licencia para que la cuenta esté a nombre de alguien. No es nada raro, es para que esté a nombre de un desregalado. No van a poner la nombre de alguien que te entiendes. Claro, perfecto. Y eso tarda dos días laborales, como mucho. Todo eso digital. Digital, internet banking. Perfecto. Ni siquiera tienes que ir a Estados Unidos. Ok, de acuerdo. Y para entonces enviar dinero, te agregas como beneficiario en tu cuenta local, a ti mismo en tu cuenta internacional. En vez de poner, cuando te vas a agregar un amigo que tenga una cuenta en otro banco, te pones a ti mismo, Luis Regalado, en tu cuenta de Estados Unidos. Y para enviar dinero para atrás, traer dinero, lo mismo. Perfecto. Entonces, ok. Entendiendo ya esa parte, vamos a ponerme en el ejemplo. Tú eres Ernesto y yo soy Luis. Yo no sé nada de inversiones. Y esto no es un ejemplo, esto sí es real. Yo no sé nada de inversiones. Bueno, y bueno, gano, qué sé yo, 50 mil pesos, ¿verdad? Supongamos que, yo qué sé, entre gastos, etcétera, me puede quedar un margen que puede bailar entre 10 mil, 20 mil pesos. A veces un chismado, a veces un chismero. Entonces, yo te digo, viejo, mira, me interesa lo que tú haces. O sea, me llama mucho la atención. Y si yo veo ese numerito ahí en ese net banking, lo voy a agatar. Entonces, necesito, de alguna manera, involucrarme en este mundo. Yo lo primero que quiero saber es, tú, como parte de Abacus Exchange, ¿tú tienes la capacidad de decirme, ven, dame esos 10, 20 mil pesos que yo te lo invierto? ¿O no? No es así que funciona. Yo debería de yo mismo involucrarme. Mira, eso es bien delicado y regulado aquí en Dominicana. Entonces, tomar dinero de terceros para invertir hasta cierto punto es ilegal. No es lo ético, no es lo legal. Y si tú vas a darle dinero a un tercero para que lo maneje por ti, debe de ser una situación regulada, como un puesto de bolsa. Correcto. Como tú mencionaste anteriormente. Alguien que esté regulado por la superintendencia de valores. Correcto. A través de fideicomisos, hay estructuras, pero que también están reguladas. Pero de persona a persona, no. Eso no es lo correcto. Por ejemplo, tú no tienes ninguna garantía, aunque te ofrezcan 100% al año, que es una locura. No tienes garantía de que te van a devolver ni siquiera un 10% de lo que tú estás invirtiendo. Claro. Y el dominicano, muy buena pregunta, porque por lo regular se estila que eso pase. Tenemos casos que justo hace poco han estado sonando. Y uno dice, ¿y cómo es que el dominicano no aprende? Pero, para los que no saben, siempre que vayan a invertir, inviertan su dinero en una institución regulada. Un puesto de bolsa, un fideicomiso regulado. Un puesto de bolsa, institución regulada por la superintendencia de valores. Ahora, si tú quieres hacerle a título personal, nada te limita. Claro. Tú puedes, con tu propio ID, invertir a título personal en los Estados Unidos. Y tú eres el que controlas el riesgo. ¿Y cuáles son los activos que tú deseas tener en tu cartera? Perfecto. Mira, realmente yo te quería hacer esa pregunta. Y qué bueno que tú mismo trajiste el hilo de la conversación con el tema de la tercerización. Por ese mismo tema, habrá mucha gente que quizá, los que estén escuchando en formato de audio en Spotify o Apple Podcast o el que vea esto en YouTube, dirá, ah, ¿por qué él está haciendo esta pregunta? Él es abogado y debería saberlo. Yo lo sé, obviamente. Lo que pasa es que también el público necesita saber. Una pregunta educativa, claro. Claro, claro. Y es ese mismo tema que yo me he cuestionado lo mismo que tú en ocasiones o lo que tú planteas de por qué el dominicano a veces no aprende. Pero es que quizá tal vez no sabe. Entonces, sucede esta situación de personas que de alguna manera intentan tercerizar la actividad cuando realmente el dominicano, el que está invirtiendo su dinero, y sobre todo, que pasa muchas veces, que estas personas o sacan de sus ahorros o sacan dinero prestado de sus propios negocios o inclusive comprometen sus salarios, lo que tú duras seis meses trabajando muy duro, tú se lo pones la mano a un tercero que no es parte de una estructura regulada como tú bien mencionabas aquí, o fuera, pues entonces simplemente te sometes a ese riesgo y puedes perder tu dinero y te estafan. Por lo que pierden el dinero. Claro. Entonces, es muy bueno que la gente lo sepa porque nos podemos dejar quizá onubilar un poco, nublarnos y pensar que cualquier tercero puede de alguna manera gestionar tu dinero tú como consumidor y él supuestamente darte un servicio legítimo cuando realmente no lo ves. Entonces, partiendo de ahí, estamos hablando, y qué bueno que llegamos a ese punto, de que desde la perspectiva del asalariado, al igual que las otras, siempre y cuando la persona tenga un capital que quiere invertirlo, en principio, salvo que no sea para invertirlo a través de un puesto de bolsa, o como en este caso tú mencionas y lo que es más popular en la bolsa de Nueva York, de Toronto, o haciendo trading, etc., uno tiene que hacerlo uno mismo. Entonces, para ti sería muy difícil o existe la posibilidad de yo mantener un empleo, un 8 a 5 como le dicen, un 8 a 5 y hacer trading o hacer inversiones. ¿Es sano? Depende. Mencionaste unas palabras importantísimas. Es sano. Depende de tu ambición. Ok. Tú puedes perfectamente estar a gusto con tu 8 a 5, ser organizado con tus finanzas y llevar tus inversiones mediano y corto plazo. Comprar tu Apple, comprar tu Tesla, tu Microsoft, que crecen con el tiempo, sin que te entorpezcan tu 8 a 5. Claro. Pero la mayoría de personas no están de lo más felices, digamos, con el 8 a 5. Y ahí, para tú salir del mismo, ¿qué tienes que hacer? Un esfuerzo extraordinario, que, mencionas la palabra, es sano. Todo el que quiera romper con un estilo de vida que no se siente cómodo, va a tener que actuar de manera no sana, o en inglés, insane mode. Modo que hasta tus amigos te digan que le estás dedicando demasiado tiempo, tu propia mamá, que te diga, tú estás más flago, muchacho, que eso le pasa. Tú no estás comiendo bien. Porque tú te tienes que volver obsessed, o sea, obsesionado con salir de ese 8 a 5. Claro. Y yo creo que cualquiera puede aguantar sus dos años. Es un precio justo también, porque cuando te sale, en este caso, el trading, como tú esperabas, y ves las rentabilidades, y el tiempo que te empieza a sobrar, tú vas a ver que hasta cuatro años hubiera sido justo pagar. Claro. Y creo que va a depender tus ambiciones, y realmente no es para todos. Hacer day trading no es para todos, desde el punto de vista psicológico, a nivel del mercado, porque estás viendo el dinero subir y bajar en segundos. Hay personas que no están hechas para eso. Pero lo que sí todo el mundo puede hacer, y debe de hacer, digo debe literalmente, es invertir, invertir en tu futuro tú, Luis. Si tú sabes que las corporaciones cada vez generan más dinero, por ende las acciones van a ir creciendo. Vas a dejar el dinero estacionado en una cuenta de ahorro que la inflación lo vaya afectando. Solamente en los últimos 10 años, la inflación en Dominicana es de más de 40%. El que tenía 100 mil pesos ahorrado en el 2013, hoy eso vale 40% menos. Lo mismo en Estados Unidos, solamente de post-COVID, la inflación ha sido 19% en Estados Unidos. Entonces, cuando tú inviertes, primero buscas proteger lo que ya tienes. Y segundo, o segunda meta, crecer por encima de la inflación. Donde, por ejemplo, en Estados Unidos, hay índices como el S&P 500, que es un ETF, que históricamente siempre ha vencido la inflación en amplios periodos de tiempo. Ok, pero antes de que tú sigas, el S&P 500, ¿cómo fue? Ajá, ¿es un qué? ¿Cómo fue que tú dices? Es un índice que al mismo tiempo tiene un ETF. No, porque yo tengo aquí un par de suscriptores en la nómina que dicen, acá, pero ¿qué es esto que estás diciendo, Neto? Yo no sé lo que es eso. Déjame ver un poquito más de paso. ¿Qué pasa? Es un índice. En el mercado hay tantas compañías de todo tipo que en un punto, los que tenían voz y voto dijeron, vamos a organizar esto. Claro. Hay miles de empresas. Vamos a organizar el mercado en índices para entender si estamos bien o estamos mal. Claro. Entonces, el índice mayormente visto es el S&P 500. 500 porque incluye las 500 empresas de Estados Unidos más grandes que al mismo tiempo son rentables. Porque hay empresas que pueden ser más grandes que otras, pero quizás no son rentables todavía. Claro. Tesla le tomó un tiempo entrar al S&P 500. Era suficientemente grande, pero su rentabilidad como empresa, sus beneficios netos, no llegaron hasta el 2020. Claro. Entonces, ahí enseguida la agregaron. Entonces, yo tengo mis 100 mil pesos y veo ese índice que está ahí y te tengo a ti como amigo que me está diciendo que invierta mi dinero. Que no lo deje esa cuenta. No, no. No estoy diciendo nada. Yo estoy diciendo que existe. Te estoy diciendo que tiene las 500 empresas más importantes de Estados Unidos, que su histórico es de retorno de 10% anual desde hace más de 80 años. Y los últimos 13 años es de 13.5%. Y si tú analizas el instrumento financiero, ves las empresas una por uno, te parece que tiene lógica invertir, va con tu estilo. Tú puedes comprar lo que necesites o lo que veas prudente. Claro. Por lo regular, el inversionista conservador invierte en ese índice y ya. Los pensionados de Estados Unidos, los seniors, porque es de muy bajo riesgo. De hecho, el riesgo en la renta variable del mercado de acciones de Estados Unidos inicia en el S&P 500. Cuando alguien compra algo por fuera del S&P 500, es porque quiere más de ese 10% anual que retorna. Claro. Va a empezar a asumir ese riesgo para ver si gana más. Sí, porque por ejemplo, Apple también tiene un poco histórico. Los últimos 13 años, con dividendos incluidos, Apple ha rendido 50% anualizado. Uf. 50%. Y Microsoft similar. Súper. Ok, entonces, partiendo de eso, y qué bueno que tú hablabas con la terminología de si es sano, hablabas de que no todo el mundo está hecho para eso. O sea, qué bueno que tú me comentes eso, porque a veces no logramos entender que, verdad, ciertamente todos podemos invertir, pero como tal, dedicarnos a la inversión implica primero hacer una introspección psicológica y personal, como tú decías ahorita, de tener la personalidad para eso, de decir, óyeme, si quiero hacer esto bien, porque, verdad, puedo quizá invertir con pocos riesgos y realmente mis ahorros, tenerlos ahí sin tener que tener tanta demanda de tiempo, de atención, etcétera, pero si ya lo quiero hacer con mucha pasión, tener rendimiento alto, etcétera, debería de eventualmente proyectarme ahí soltando un poco lo tradicional y empezar a dedicarme a ver este mundo, a ver cómo funciona, a ver cómo aprendo, a ver cómo le puedo sacar mayor provecho. Sí, y algo que también, un tabú, es que hay que venir de alguna carrera o rama de negocios para que te vaya bien aquí. Eso es muy bueno. Y en Abacus, según nuestro propio análisis interno, la carrera que mejor le va son a los ingenieros. ¿Cómo? De informática, civil y sistemas. ¿Y a qué se debería eso? Yo pienso que es que son más estructurados y organizados. Por lo regular, el egresado de alguna rama de la ingeniería es una persona primero que ha demostrado, tener cierto discernimiento, para graduarse de eso hay que, no te gradúas de eso si no sabes lo que estás haciendo, literalmente. Y creo que si aplican esa disciplina al mercado, les va a ir bien. Arquitectos están de segundo, algunos que han estudiado derecho, pero en esencia… Ah, sí, han tocado abogados. Sí, constantemente. Porque nosotros recibimos en Abacus aproximadamente 125, 150 estudiantes cada mes y recaudamos la data de cuál es tu perfil, cuál es tu nivel universitario, qué edad tienes, tienes hijos. Y mayormente es ese. En esencia, no hay que tener una carrera como tal que te vaya a dar una ventaja, ni siquiera economía. Y José, que está aquí con nosotros, sabe muy bien. Te puede dar, ah, yo sé lo que quiere decir la Reserva Federal con las tasas de interés. Eso es importante saberlo, porque tú lo vas a aprender en una hora de clases con nosotros. De igual manera. Ok, súper. Bueno, entonces, a ver, organizando un poquito. Primero, esto no es para todo el mundo. O sea, estamos claros. El trading. El trading como tal. Sí deberían de ser para todos. Ok, entonces el trading no es para todo el mundo, pero las inversiones sí. Claro. Es importante. Claro. Entonces, número dos, el tema de la tercerización. No. No. Salvo la regulación, hay que tener mucho cuidado con la tercerización, darle un tercero a tu dinero, etcétera, etcétera. Y sobre todo, entender que lo mejor que podemos hacer con los chelitos, que tanto nos fajamos, tanto sudamos para tener algo de qué vivir, es sano y es interesante invertirlo, porque de alguna manera proteges el patrimonio y además lo pones a rendir, lo pones a caminar de alguna manera. Claro, porque algo que todos debemos de ser conscientes, que por lo regular no se toma en cuenta, es el tema inflacionario. La inflación es el enemigo oculto de la sociedad. Y es tan oculto que no hacemos clic. Todos tenemos una noche que nuestros padres nos dijeron, mi primera casa yo la compré por 70 mil pesos, un apartamento en el Naco, 70 mil pesos, en el año 85. Y uno como que no hace clic, ¿y por qué no están a 70 mil todavía? Claro, si tuvieran 70 mil. La inflación, la inflación. Claro. Y como es un, por lo regular, un 4% al año, 3.5, 5%. Cuando pasan 10 años, a esa razón, son 50%. Claro. Cuando pasan dos décadas, es 100%. El mismo dólar se ha despreciado en un 90% desde la Segunda Guerra Mundial. Wow. Dios mío. Pero el mercado ha crecido más de 30 mil por ciento en el S&P 500. Claro. 30 mil por ciento. Yo entiendo que sí, que de alguna manera nosotros debemos de inclinar el conocimiento y el interés a ver en qué consisten todas estas cosas. Sobre todo, no dejarnos llamar la atención por lo superficial, porque ese mundo es muy interesante. Puede generarnos mucho valor agregado a nuestro patrimonio y nuestro futuro. Pero mucha gente no se toma el tiempo de aprender, de ver videos, de tomar cursos, de inscribirse en Abacus. De educarse en general. Claro. Si no es con Abacus o con quien sea, es educarse. Y te voy a decir algo. El tema educación debe de renacer en cada uno de nosotros en la sociedad, por el mundo en que vivimos. Lo que el año pasado daba rentabilidad, lo que funcionaba el año pasado, no garantiza que va a funcionar este año. No importa tu rama, la construcción, todos los materiales cambiaron de precio. Las fórmulas ya no dan de construir el año pasado contra este año. Sí, sí, sí. Hay nuevos materiales, hay nuevas técnicas para abaratar costos. Totalmente. En derecho, también, las leyes cambian mucho. Más lento, pero cambian. Más lento, pero la manera de hacer negocios va evolucionando y el abogado debe de actualizarse. Claro, debe caer. Ahora con la digitalización y el tema del Bitcoin, que algunos pagos, que qué pasó. Hay que buscar otro tipo de contrato que resguarde a las dos partes. Por ejemplo, si volvemos como civilización o como sociedad a retomar el aprendizaje como un hábito, creo que aquí en Dominicana finalmente nos vamos a poder desarrollar. Porque se acaba la queja de que los gobiernos no dedican a educación. La educación es técnicamente gratis. Claro. Hoy en día es súper gratis. Todo tú lo encuentras, cursos en Google, cursos en cualquier plataforma digital, gratuito, que son asincronizados, sincromáticos. En vivo, no en vivo. Que tú lo puedes ver, no en vivo, lo puedes ver en vivo, como sea. Tutores digitales de todo tipo. Entonces, cuando alguien se vaya a quejar de que la educación no se esté invirtiendo, primero que se pregunte, ¿qué fue lo último que aprendió? Teniendo el celular, que probablemente usa dos horas al día para Instagram, pero no media hora para un tech top. Claro. De cómo ser mejor persona. Entonces, si aplicamos eso a la parte educacional a nivel financiero, te voy a decir algo. En la bolsa, sí genuinamente, y no es porque soy profesor ni nada de eso, de esta materia, se puede ser millonario y cualquier persona puede ser millonario, pero no rápido, sino con el tiempo. Claro. Una cuestión de paciencia. Cualquier persona que constantemente dedique una porción de su ingreso a las inversiones, con el interés compuesto, que es la reinversión de intereses, 10, 15, 20 años, cualquiera puede hacer un plan que va a poder ver el año 2 cuánto va a tener, el año 3, el año 4. Si ves que no está creciendo como quisiera, disminuir gastos por una vía e inyectárselo a la cuenta de inversión para llegar más rápido. Pero, y ese tipo de cosas no la da ninguna otra carrera. Aquí tú tienes el total control del barco, puedes ir midiendo mensualmente, y desde que algo se salga de control, volver a ajustar y seguir con las mismas. Claro, echar para atrás y de nuevo ver qué es lo que funciona. No, mira, esa parte de la educación es súper importante. Yo la verdad es que veo muchas oportunidades en todo esto de tomar cursos, que no necesariamente como hablábamos, que no tienen que ser online, que pueden ser, ah, la palabra era asincrónico, dije asintomático, asincromático pensando en asintomático. El COVID no dañó a toditos, definitivamente. Es verdad, es verdad, sí. Entonces, ya para cerrar y ver esta parte súper interesante, insight de la vida del inversionista o de la persona que se proyecta como inversionista. Tomando en cuenta que invertir es una vocación, se convierte en una vocación para personas como tú, como todos ustedes. Sí. Hasta cierto punto lo pudiéramos equiparar como lo que uno hace cuando trabaja, ¿verdad? Uno ejerce una vocación, aunque quizá nosotros, que si somos asalariados, cumplimos un horario, etcétera, tenemos ciertas rutinas. ¿Cómo es una rutina de trabajo, vamos a llamarle así, de una persona que se dedica exclusivamente a invertir? ¿Cómo es tu 8 a 5 o de 8 a 8 de la noche, de lunes a viernes? ¿Cómo son tus fines de semana invirtiendo? Buena pregunta. ¿Qué tú haces? Lo más puntual. Claro y súper ya. Y para eso me voy a recordar qué yo hice hoy y qué hice ayer. Súper. Primero, yo me despierto, tipo 7 y 30 de la mañana. Ok. Salgo a tomar sol a mi balcón con mi celular a ver qué está pasando en el mercado. Ok. En mi portafolio específicamente. Es un hábito, no es necesario levantarte y ver tu portafolio. A mí me gusta. ¿Te gusta? Voy viendo si abrimos rojo o verde. Perfecto. En eso ya llega el café. Y siempre tengo un mensaje, en el caso yo que soy el CEO de Abacus, de la corporación, de algo que ha pasado. Siempre pasa algo. Y digo, ok, resolvamos de esta manera. Pero a las 9 y 30 ya, a la hora de abrir el mercado, voy llegando a la oficina. El equipo está tradeando, discutimos feedbacks. Hoy, por ejemplo, va a hablar el presidente de la Reserva Federal de Estados Unidos. Hablamos un poco de eso esta mañana. Y compro una que otra acción o vendo una que otra acción que ya ha subido mucho. Ya a las 12 lo que es inversión técnicamente ha terminado. Ya lo que se hizo en el mercado se hizo siempre, se va a hacer siempre en la mañana. En la mañana. Sí, porque es donde está el mayor movimiento. Hay noticias de que el mercado amaneció, positivos o negativas. Tú haces todos tus ajustes entre 9 y 30 de la mañana a 12 del mediodía. Si tú quieres seguir, es porque tú quieres, pero no es necesario. Ni siquiera hay tantas oportunidades. Y ya técnicamente, desde hace 5 años, luego de las 12, yo he tenido que siempre buscar qué hacer, literalmente. Uh, ok. En las noches, yo, que todo ya se ha aplacado, reviso qué es lo próximo para el día siguiente. Y tomar decisiones, tranquilo en mi casa. Y también los domingos. Los domingos yo los tomo bien light y preparo de tarde a noche mi semana completa y ya empiezo sin nada que me venga de sorpresa. Claro. Para mí, que tengo que estar en una mentalidad de alto desempeño, yo necesito saber, yo tengo que estar 3 días antes de los eventos. Uh-huh. Porque si me toma de sorpresa, puedo cometer un error. Claro. Por eso yo el domingo veo qué sorpresas pueden venir. O puedes perder quizá una oportunidad. Exacto, sí. Claro. Y entonces, ya te daré una respuesta para actuar más eficientemente. Uh-huh. El inversionista debe actuar así. Debe estar siempre un paso adelante de lo que pudiera suceder negativo o positivo. Ok, perfecto. Entonces, quiere decir que hay un tiempo muy valioso, y entiendo que es bastante considerable, donde ahí es que también viene el conocimiento, donde tú tienes tiempo para tomar otro curso, para dedicarte quizá a algún hobby, o bueno, en general quizá ampliar tu conocimiento y en vez de solamente dedicarse tiempo a ocio, pues hacerlo de manera productiva. Yo tengo familia y los sábados yo tomo un curso. Siempre los sábados estoy tomando un curso. Y en este caso me estoy mejorando en Excel. Y planeo que todos los sábados, por ejemplo, tengo marzo completo, tengo todos los sábados clases de catar vinos pronto. Y yo creo que el aprendizaje lo que hace es que te desbloquea nuevos espacios en la mente para tú ser más creativo y llegar a conclusiones mejores. En ese momento tienes que estar estudiando ciencia de la NASA. Claro. Pienso yo. Pero sobre todo lo que más me brinda el mercado es tiempo para la familia, tiempo para mí. Y eso yo no lo cambio por nada, literalmente. Claro. Esa libertad es súper buena y es sano. O sea, a largo plazo te brinda de alguna manera satisfacción y bienestar, salud física, mental. O sea, tú estás más tranquilo. Tú tienes tiempo para la familia, para otras cosas, para poder seguir aprendiendo. Tú eres, yo creo que tú eres tú. Muchas veces andamos por la vida con un estrés que nos lo ha provocado algo a lo que nos dedicamos o nos está pasando. Y ese no somos nosotros. Claro. Nosotros somos los que están fuera de eso. Exactamente. Cuando Luis está tranquilo, relajado, ¿quién es Luis? Claro. Piensa mejor, es mejor ser humano. Piensa más en quien está al lado de él. Claro. Pero el que esté estresado no está en pensar en que él está al lado de él. Claro, quizás es menos impulsivo o piensa mejor las cosas. Yo voy manejando y yo dejo pasar a todo el mundo. Yo no sé qué problema tendrá él. Tranquilo. Si va tarde, si el hijo le pasó algo y va estresado. Pero si tú estás estresado tú y te vienen a pasar tú en este país que manejan de manera increíble, tú te vas en pelea, vidrio contra vidrio. Y eso es una locura realmente. Creo que... Claro. En la batalla entre el tíguere y el pendejo. Si te dejaste meter, tú eras un pendejo. Si no dejaste que el otro se meta, tú eras un tíguere. Sí, eso. Pero eso no es vida. Sí, sí, sí. Totalmente. Creo que hay que buscar la paz y las inversiones. Eso es lo que dan. Cuando tú inviertes, pones tu capital a trabajar para ti y por ende puedes hacer lo que te da la gana. Uh, súper. Eso sí me gustó. Tú pones tu capital a trabajar para ti. Me gustó eso. Qué bueno, qué bueno. Bueno, en esto de verdad yo no sé cómo agradecerte y agradecerles a Abacus en general, a Winston también, la cercanía, la oportunidad de tenerte aquí hoy. Y yo sé que más adelante seguiré interactuando y compartiendo con ustedes tanto acá como quizá en otros escenarios. Para mí es de súper provecho tener este tipo de conversaciones porque inclusive yo no puedo venir aquí a decir que yo soy el experto en cosas laborales, la nómina, no sé qué. No, yo soy parte de un escalón más de la nómina y a veces tengo la oportunidad de aprender. Otras veces quizás si sé de algo, opino o intercambio alguna idea. Pero sobre todo en estos temas siempre me siento muy agradecido de que personas como tú estén acá porque no solamente el público se nutre de estas informaciones. Yo no voy a mentir, yo también. Hay cosas que yo no sé. Claro, yo también, claro, claro. Y tengo informaciones que para mí puedan ser de mucho provecho, sobre todo que puedan generar decisiones en mí. Porque yo siento que el conocimiento también es importante cuando te permite tú tomar decisiones beneficiosas para ti. Entonces, si hoy quizás yo tenía un dinerito que me cayó de lo que sea, que me regaló mi papá o mi tío o whatever, y de repente eso está ahí, yo digo, óyeme, y tengo un tiempito libre para coger un par de cursos en Abacus. Vamos a ver. Vamos a ver qué interesante puede salir de aquí y cómo puedo, como tú decías, poner a mi capital a trabajar. Claro. Totalmente. Entonces, yo estoy muy agradecido, ¿verdad? De tenerte aquí. No, gracias, estoy yo contigo, Luis, por sacar este espacio y recibirme. De verdad que espero que tus oyentes, si escuchas, le saquen provecho también porque al final lo hacemos para ellos. Y creo que lo que hemos hablado aquí le puede beneficiar a cualquier persona, no importa si tenga 10 años o 70, ser organizado con las finanzas, invertir de manera prudente, trae sus grandes beneficios. Súper. Antes de irnos, te quería preguntar algo. Cuando ustedes están moviendo operaciones de inversión o de trading y hay alguna ganancia por algún movimiento ingenioso o inteligente, ¿qué ustedes hacen para, de alguna manera, celebrar o gratificar, individual o colectivamente? Como, ah, mira, ganamos tanto, me saqué este beneficio, este margen de este movimiento. ¿Qué hacen? Muy buena pregunta. Y creo que no es la que tú te esperas. Ya hay en un punto que es la vida rutinaria y no se celebra. Incluso si tú celebras un trade bueno, lo que me queda dejar dicho a mí es que te pasa tan poco que fue una chepa. Por ende, si fue una chepa como un palo, para tú volver a dar otro palo, tiene que, o sea, no es un skill. Claro. Por ende, no merece ningún respeto realmente. Wow. Si tú te has ganado la lotería, tú no te vas a ganar mi respeto por eso. Claro. Ahora, si tú trabajaste e hiciste un proyecto que impactó 10.000 jóvenes, creo que eso se respeta un poco más. Claro. Y en Abacus, en las mañanas se pierde, se gana, se puede ganar muchísimo y el ambiente se mantiene estándar. Igual. Nada cambia. Súper. Literalmente. No, qué bien. Yo sí cuando empecé que mi primero 500 dólares, mi recompensa era comerme un steak, un restaurante que tenía casi cerca de mi casa. Y eso se me fue yendo. Claro. No, qué bien, qué bien. Pero sí hay que celebrar. O sea, psicológicamente los primeros éxitos se celebran para que tu cerebro sienta que está siendo premiado y continúe dándole. Claro. Pero llega un punto que tu vida es tu vida. Y es súper positivo también normalizar y que tú puedas tener la capacidad en algún momento normalizar el éxito en lo que haces. Exactamente. Tienes que aceptar eso como que es tu nuevo estándar. Claro. Y cuando tú dices a tu cerebro que tu estándar es generar 5.000 dólares mensuales de la bolsa, tu cerebro, eso es lo que va a trabajar para conseguir. Claro. Normalizar el éxito. Exactamente. Estandarizar el éxito. Súper. Papá, mira, de verdad, te lo agradezco mucho. Espero tenerte por acá o en algún otro espacio. Claro, y por cada uno también pasa por allá. Súper, súper. Vamos a acordar eso cuando salgamos del área. Así que nada, esto ha sido todo por el día de hoy. Recuerden estar pendientes a todas nuestras plataformas de distribución YouTube, Spotify y Apple Podcast en formato de audio las dos últimas, en todas nuestras redes sociales y sobre todo, y muy en especial, estén pendientes a su cuenta bancaria preferida, o en este caso, su cuenta de corretaje preferida, porque ustedes no saben si en algún momento caiga algún movimiento bursátil o si caiga la nómina. Así que por el momento nos despedimos. Hasta la próxima quincena. Chao.